Advertencia, este video está hecho con propósitos educativos, incluye contenido sensible que puede llegar a ser de impacto para algunos espectadores. Todos los videos de referencia han sido retomados de YouTube y subidos por los propios responsables del contenido. Bienvenidos amigos del carro colombiano a este nuevo capítulo de Aprendiendo con el Gordito, o sea, conmigo. En este capítulo queremos hablarles de un tema muy importante y es la seguridad. ¿Cuántas veces usted no ha visto un amigo que no quiere usar el cinturón o lo usa mal por comodidad? O ese de la típica monedita que para tener la medida correcta, ¿qué me dice de esos tíos que no hay nada más seguro que llevar al niño en los brazos? Eso yo lo tranco aquí. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Ojo, ojo ahí, lo hablamos en este video. No olvides visitar nuestra página www.elcarrocolombiano.com, seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal, activando la campanita para saber cuando subimos un nuevo video. Cuando hablamos de seguridad automotriz, lo primero que se nos viene a la cabeza son todas las asistencias que tienen los vehículos, como airbags, control de estabilidad, sensores de punto ciego, etc. Creo que es muy obvio que sí. Pero en algún momento pensamos, ¿qué debo hacer para que todas estas medidas de seguridad funcionen? Y no solo yo como conductor, sino también los pasajeros. Ah, caray, eso sí me interesa. Comencemos con la postura. Aunque no lo parezca, una buena postura es muy importante a la hora de manejar. Y no solo por comodidad. A mucha gente le encanta manejar con la silla hasta atrás, con las piernas y los brazos estirados. Algo peligroso porque en un choque eso termina en lesiones muy fuertes, ya que la fuerza del impacto la recibe en la cadera y los hombros. También hay que tener en cuenta que al tener los brazos completamente estirados, perderemos rango de giro y velocidad de reacción en caso de una emergencia. Obviamente los pies también deben tener una buena postura. De la misma forma como perdemos velocidad de reacción con los brazos, lo hacemos con los pies al tenerlos apenas tocando los pedales, o tenerlos cruzados, o incluso cuando los descansamos detrás de los pedales. También existe otro tipo de personas que comete el error de inclinar su silla muy para adelante, con la excusa de ver la punta del carro. ¿Para qué quieren ver la punta del carro? Si debemos estar concentrados en lo que está al frente. Pues sí wey, no mames. Esto, aparte de ser muy incómodo al manejar, quita espacio para una buena reacción al volante y es muy peligroso, ya que en caso de un accidente, si se activa el airbag, tendremos lesiones muy graves y hasta la muerte. Esta sería una buena postura al conducir. Las manos en buena posición en el volante, los brazos y piernas ligeramente flexionados, para que en caso de un choque, la fuerza se distribuya bien. Ahora, algunos pasajeros suelen tomar una posición relajada mientras el carro está en movimiento. Esto equivale a no llevar el cinturón, ya que no estamos en la posición para que éste aplique la fuerza necesaria para detenernos en caso de un impacto. Así que ir acostados en la parte de atrás, o ir de copiloto y poner los pies en el tablero, es peligroso, aunque parezca muy cómodo. Ahora hablemos de los cinturones. Con este elemento encontramos algunos trucos curiosos, por no decirle tontos e irresponsables. La verdad, las cosas como son. Gordito, es que no me gusta, es que me arruga la ropa. Mejor lo abrocho antes, para que no suene en alerta. Oye, amigo, ¿vienes de tontolandia? Ay, no, es que me lastima el cuello, por eso me lo paso debajo del brazo. Tal vez sea un tonto. ¿Y qué me dicen de la legendaria monedita para trancar el cinturón? Esa que le ponen para bloquear a la medida perfecta, en donde no tienen que abrocharlo. Pues mejor no lo usen, ¿no? ¿Qué le pasa a ese estúpido? Todos estos disquetrucos, lo único que hacen es inutilizar el cinturón. Y en caso de un accidente, pues... Y por si se lo estaban preguntando, sí, atrás también es necesario llevar el cinturón. No sé si lo notaste, pero yo no hablo ruso. Bueno, y cómo dejar pasar el tema de los muy nombrados en este canal, anclajes isofix. Para el que no lo sepa, los anclajes isofix es un sistema donde se aseguran las sillas para los niños pequeños. ¿Eso está bien? Sí, pero acá les mostramos cómo se usan. ¡Qué buen servicio! Este muchacho me llena de orgullo. Lo primero que debemos hacer es poner la silla para niños en posición. Nos aseguramos que esté alineada para engancharlo con los anclajes isofix. Una vez en posición, ya podemos asegurar la silla. La silla ya está anclada, pero como podemos ver, sigue moviéndose. Para eso debemos asegurarla de la parte superior con el anclaje que encontramos detrás del reposacabezas. Cuando ya esté asegurada, debemos ajustar el cinturón que estas sillas traen. Este cinturón es de 5 puntos y se usa para los niños pequeños, ya que el cinturón del carro les va a quedar a la altura del cuello y es peligroso, les puede causar una lesión. En caso de los niños menores de 4 años, se recomienda usar una silla modular que se pone de espaldas al sentido del carro. Estas por lo general traen los anclajes por separados para poderse girar. En cualquiera de los casos, es muy importante asegurar al niño, no importa si vas lejos o vas cerca. Uno nunca sabe lo que puede pasar, y es para evitar esto. Sé que estas imágenes son fuertes y que no acostumbramos a tener este ánimo en los videos del gordito, pero en este caso lo hacemos para recordarles la importancia de ser responsable con este tema. Entonces recordemos, siempre buena postura, nada de trucos tontos y pensar en el resto de los ocupantes del vehículo. Y listo, así nos ayudamos a evitar situaciones que nos puedan poner en peligro. Bueno, y así llegamos al final de este capítulo de Aprendiendo con el gordito. Ya saben que si les gustó este contenido, regálenos un like, suscríbanse si no lo están y activen la campanita para que se enteren de nuevo contenido. Nos vemos en la próxima. Bien, ya cumplimos misión aquí.